Fíjense nada más, estos opositores se dan golpes de pecho en defensa de la ciencia, pero qué casualidad cuando gobernaban, entregaron millones de pesos del presupuesto público para ciencia al primo de Chertorivsky, para una salsa de pizza, o para el papá de Claudio X. González, el papá, este personaje, Claudio X. Laporte, que recordemos, asesor de Carlos Salinas de Gortari, y el mismo personaje que le dijo a Enrique Peña Nieto, ¡Ey! Lo de la reforma energética, lo del gasolinazo también. Sube el precio, sube el precio. No, pues, así es como Felipe Calderón, amigos, amigas, por eso lo pongo en pantalla, utiliza para darle a Claudio González Laporte y a Kimberly Clark, 36 millones de pesos, ¿de dónde se los dio? Pues los usó del Conacyt, de ahí los usó y de ahí los sacó. Y es que Kimberly Clark de México, empresa de Claudio X. González Laporte, padre de Greñas Feas, mejor conocido como Claudio X, pues el artífice de la colisión Vapor México recibió durante el gobierno de Felipe Calderón, a quien apoyó en la elección del 2006, y le dieron 36 millones de pesos para mejorar los pañales desechables, háganme el favor, y además el papel higiénico que fabrica su firma. Es correcto, esta empresa obtiene un millonario subsidio en 2009 a través del Consejo del Conacyt, pues que en ese gobierno dirigió el actual diputado federal panista Juan Carlos Romero, como parte de estos estímulos que otorga al sector privado del país, cuyo ideólogo es González Laporte y su primogénito González Greñas Feas, como le dices, que vienen siendo los artífices de esta coalición, va por México, 36 millones de pesos, que en un año recibe la empresa de González del gobierno de Calderón, los obtendría prácticamente en toda su vida laboral, un trabajador que percibe el salario mínimo de 213 pesos diarios, porque equivalen a 43 años de trabajo. González Laporte es el articulador de la oposición del sector privado al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la elección del 2006, y apoyó a Calderón, mientras que González Guajardo hizo campaña a favor de Margarita Zavala, esposa de este, para diputada federal de la coalición Va por México en la elección de junio pasado. Kimberly Clark, obviamente, pues, muy bien beneficiada en ese sentido. Se ha sabido, incluso que ya daba estas últimas declaraciones, Claudio Quis González, ¿no? Así es, porque él dijo que como le cueste van a echar a Morena del Palacio Nacional en el 2024. Aquí la pregunta es, ¿por qué no aprovechan ahora que viene la revocación de mandato y lo hacen ahí? ¿Por qué no tienen la suficiente fuerza para sacar a Morena del poder? Y es que Claudio X lanza un nuevo grupo de activistas, Santiago, para operar en las elecciones del 2022. Y déjeme decirle cómo se va a llamar, porque es Ciudadanos al Rescate de la Nación. Yo siento que es más bien va a ser para hundir a la nación. Sí, que le llaman Sirena, es la clave de este nuevo grupo. Qué buen dato acabas de tomar, Jimena, porque este grupo no es como un Frena, no es como un Va por México, no es un grupo que pretenden hacer público, es más bien un grupo político, operadores políticos que se van a encargar de potencializar en redes y en medios, otros trasbambalinas, los fallos y errores de la cuarta transformación y todo lo que ha quedado mal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también buscar posicionar a cada uno de los candidatos a gobernadores, porque se van a meter para operar en esta contienda intermedia, donde van a buscar a seis gobernadores, que justamente es en la que Marco Cortés decía que la única que podían ganar era la de Aguascalientes. Entonces, al verse acorralado, obviamente, pues este vato lo que está armando Claudio X González es una estructura electoral y que es la misma que están utilizando para presionar a este movimiento ciudadano para que se una, aunque ya movimiento ciudadano hasta el momento ha dicho que ellos van solitos hasta el 24, este pues ha surgido esta nueva idea de Claudio X González, el famoso grupo de Sirena. La pregunta es también le dará a X González para poder apoyar a la oposición y colocar gobernadores en esta, en esta nueva contienda, porque ya vienen de varios proyectos fallidos. Hay que pues estar atentos amigos, amigas.